Música Y yo que tengo ganas, tú me has visto antes Esto es sencillo, yo quiero darte conmigo Sé que estás bella y no sé si tú aguantes Que te quedes conmigo Yo que tengo ganas, tú me has visto antes Esto es sencillo, yo quiero darte conmigo Sé que estás bella y no sé si tú aguantes Que te quedes rastrío, tú te quedes conmigo Si tú fuera de China, ella sabe que es una más chanquila Toda tiene el Jimmy, ese booty cada vez más pego Ese booty cada vez más pego Yo que tengo ganas, tú me has visto antes Esto es sencillo, yo quiero darte conmigo Dime, dime, esto es lo que tú querías Yo soy fino, esto es tap de galería Tú eres un charro, Rocky de esquí, una porquería Yo un campeón, Rocky marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbilla Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía Los gastos de noche, paturo todo el día Tengo la vía, sí, tengo la vía, sí, tengo la vía Tengo la vía, sí, tengo la vía, sí, tengo la vía This is your daddy This is your daddy This is your daddy This is your daddy Vamos de party Quiero tequila y tú quieres Have my baby, love you in a mommy This is your daddy Uh, it's a good daddy Uh, it's a good daddy Vamos de party Quiero tequila y tú quieres Have my baby, love you in a mommy Love you in a mommy You're a drop, drop in Tiffany's coke Pero te eres mala, lo que quieres Te puso la boca, rabia smoke Te puso la n***, me pide choke She a red, she a cat I'm her daddy, she's so bad Si me ve con otra baby Sin c***, chígueme Eso misa, come c***, dice deja Baby sweet, baby, I'm your daddy Uh, uh Yo soy tu daddy 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 Vamos de party Quiero tequila y tú quieres Have my baby Talking to mommy It's a good daddy It's a good daddy I think about you all the time I think about you all the time I can't get you off of my mind I can't get you off of my mind I can't get you off of my mind I can't get you I can't get you off of my mind I can't get you off of my mind I think about you all the time I can't get you off of my mind I can't get you off of my mind I can't get you off of my mind I think about you all the time I think about you all the time I can't get you off of my mind 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 M-I-A-T-L 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 I said what they said, I'd rather be famous instead I let all that get to my head, I don't care I paint the tongue black I said what they said, I'd rather be famous instead I let all that get to my head, I don't care, I paint the town red I said what they said, I'd rather be famous instead I let all that get to my head, I don't care, I paint the town red Come on, come on, let's do it, let's do it Here we go She the devil, she bad little kid, she a rebel She the devil, she the bad little kid, she a rebel She the devil, she bad little kid, she a rebel ¡Suscríbete! 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 Que tu tienes cuando tu lo mueves yo hablate inglés Tu puedes estar de lejos si a mi se me piensan los putos de tres Los putos de tres, si los putos de tres Tu no estas viendo que al hijo le llegan los pies I don't speak portugues I can't speak english Let's go, let's go, let's go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Davis Night, Davis Night, Davis Night, Davis Night, Davis Night, MS MC 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 Pues quiero que le digas a tu amiga Es El Rey del Pum Pum Acaba de llegar Y nadie no puede parar Señora ¡Ja ja 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 ja! Porque ya es toute们 deine Tu Pum Pum, a mí, mami, no me Van a matar tu Pum Pum grounding, a mami, no me Van a matar tu Pum Pum horrible, mami, no me Van a matar tu Pum Dee devient przykład, a mami, no me Val a matar, pues tu Pum Pum No me puedes matar Ay, mamacita, porque soy yo un general Digo que Hala cuando te digo Hala pa' casa Tu público se va a decir Sale de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro Me la dejó servida Ya, ya, mate una paga recogerla Plan B en la radio canta con su nena Uno salta a clase azul Y vamos a tirar esta club Porque solo tiene que Buenas noches Quédame pegada en la pared DJ, súbete, reba Me está que me descomode Yo en la noche veo Todo el mundo quiere hacer Tú hacia mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú no mueves así El ambiente se pone peligroso Que se franquería Papi, tú te dudas Porque tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y me diría que esta noche pasaría Y me requieres la balcena Y ella dice Y ella dice Uno salta a clase azul Y vamos a tirar esta club Porque ella solo pega Por la noche bella Por la noche bella Y ella dice Colombiado, boricua, morena, cubano, mexicano Oh, 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 boricua, morena Colombiado, boricua, morena, cubano, mexicano Move and move, you're too slow, bruh Update, time to V.A. the motor Everybody asking where I get the s*** from Update, I ain't never told no one No sweat, when you're doing what you're supposed to do No stress, when I'm checking up on every move Jumping out the moonroof to the solar I can see you starting over Pull over, that ass too fast Get the ATM and grab more cash Yes, love, feeling like a new man I was dreaming in the life, then I woke up in the Back six, straight, back top with the candy paint In your chick face, eat the cake, anime While they acting animated, I'ma have to draw the weapon Send a stepper up to stairway to heaven Put a pole dancer in a Mercedes She wanna watch P-Valley and go half on her baby I had the player to the left, flag in my right pocket Space in my waist for the rocket, don't get out of pocket Yup, yup, you don't want that It's giving what it's giving, no kizzy I ain't never seen a fatty like that Stomach don't snatch, swinging 1942 like a baseball bat I said I'm home running, the brain ain't great I don't know nothing Got them talking heavy, there's a feather on my wing DBS, Dominic, side Johnny, I'm king Pull over, that ass too fast Get the ATM and grab more cash Pull over, that ass too fast Get the ATM and grab more cash Pull over, that ass too fast Get the ATM and grab more cash Yes, love, feeling like a new man I was dreaming in the life, then I woke up in the Back six, straight, back top with the Put on a fresh white sword and a mini-coop Sitting on the, sitting on the I'm just looking for somebody to talk to And show me some love Show me some love You know what I mean Everybody dragging me soon as I stepped in the spot I stepped in the spot Two hundred bitches and I'm good and I ain't never Am I, ain't nothing, am I It's seven but it's pretty young thing That was working all the way at the top All the way at the top Shout it, what is your name? Oh, she paid her strength to drink We drunk and got drunk and Man, I think she thinks I'm cool She gave me a wink, I winked back And then I think that We hit it all something from a lot I like the bartender I'm, I think you're looking for me Ho, he ain't no one Ho, he ain't no one Ho, he ain't no one I'm like the bartender Hey, I'm looking for me I'm, I'm like, the bartender Well, I wish you low Ha, 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 ha And I like, man, yeah ¡Gracias! 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 Mami, tú eres élite, no se me límite Pesame hacer lo que me dijiste el límite No te sales con mi té, no se me pariste Que aquí no va a poder llegar los catélites Mami, tú te vasco, dame contenido Ese culo que me lo va a ser rico Me pago ganando, a ver si coincido Y yo estoy contigo, a mi no la vez quiera, nunca la olvido Integra como tú, a mi no he comprasido Nunca a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere la fijo Hey, pero compensa, me compensa Dice que nadie le interesa, pero cuando se le se pone otra vieja Pa' que todo el mundo vea, la árbitra que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Quien lo ha callado suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Mi no te salgo de escap's Quien lo ha callado suelto, creo que tu estás Quien lo ha callado suelto En un entточivo I Omron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!